Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games, yo soy Diego y vamos a continuar con Hellblade Senua's Sacrifice En el capítulo pasado lo dejamos... no me acuerdo, vamos a ver donde lo dejamos, mejor aquí iniciando el jueguito Ah, ya me acuerdo de donde lo dejamos, lo dejamos después de haber visitado el árbol que tenía la espada enterrada Así como dijo que estaba fragmentada y que tenía que completar seis desafíos que marcaban las raíces del árbol y tal Y luego me teletransporté a uno que era como un pantano, ¿no? Como que me acuerdo, Iron no Aquí Merito, sí, de esto me acordaba yo Pues vamos a continuar No, no, no te vayas Empezamos con las vocecitas, ¿eh? Si me caigo me muero Si, yo también confío en mi querido llamado Dillion, Dillion ayúdame Y aquí ¿para dónde o qué? Ah, para allá Uy, ya se descargó el programa que acabo de comprar Es la nueva serie, ¿eh? Qué asco, yo no me metí a bañar aquí nunca en la vida She could taste the rot Creo que el cielo es malo. Ahora... Tengo que encontrarlo. Escuchemos. Digo, obviamente tiene un problema mental. Digo, está basado en eso. Pero... Lo representan... En la historia como que... Ah, sí. Su poder... De ver las cosas diferente manera. Y una realidad alternativa. Y no sé qué tanto. Y... No? No? Obviamente no lo manejan como una enfermedad mental. Pero... Si, como desde ese punto, no? Que ella veía cosas más allá de lo evidente. Con la espada del augurio Y así Que diferencia tiene esto Que me abres Y que me cierres Para allá Mira 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 Lore ¿Qué? ¿Qué? Esa es la luna de la muerte, y acuérdate, porque habrá muerte en esa casa. Ah, claro. Justamente lo que quería hacer. Ni sé lo que hice, pero ¡yes! A ver, ahora hacemos este puente. Ahí está. Sí, yo lo arreglé. Gracias, gracias. ¿Ves? Ahora sí me echan por las voces. Ahora sí las quiero, amigas. Quédense conmigo. Siganme echando porras. Venga. Y ahora... Es por aquí arribita. Bien. Para la casita y ver a Dillion, mi amado, mi amor. Hola. Hola, Dillion. ¿Dónde estás? No quiero que me asusten, eh. Si me asusto yo. A ver, vamos a entrar por aquí. ¡Senua! Ven a mí. ¡Estoy aquí! ¡Estoy justo aquí! Justo en la entrada. Sí. Ven a entrar si quieres. ¡Mmm! ¡Mmm! No! No. 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 Vamos de aqui Ay, 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 que es eso? Que es eso? Ayuda? Ayuda, jesus O ayuda, Odin, o quien sea Ok, tengo que encontrar otros, venga, venga, venga Alla ve otro Cállense, pinches voces se me ponen bien nervioso, carnal Cállate No, no me hablen, por favor, me pone nervioso Güey, porque se asustan las voces, me asusto yo, por favor no me hablen No la veo, no la veo Ah, que? Si, ahi esta Quien me esta observando, tengo miedo, no quiero voltear para atras Y mas porque las pinches voces me estan alterando un monton, wey Aqui esta, ya la vi, ya la vi, aqui la tengo Ah, 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 no, corre, corre, no, corre, se los juro que que es esto, wey Eh, si corrí, pero que es eso, no se, no quiero saber, yo voy a seguir caminando, rápido, corriendo, sin enterarme Ah, maldita sea, mi bracito se me quema cada vez mas Para aca Alli esta la primera, eh, alla donde esta Güey, es lo que intento, callate Güey, es lo que intento, callate Cállense, güey, neta me ponen bien nervioso estas voces, güey Cállate, güey No se, pero no se callen las voces y me ponen nervioso Ajá, y el tercero esta, para alla No quiero ni saber que es lo que me esta persiguiendo Si me va a matar, que me mate volteando hacia atras No No No, 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 no No, quítate, quítate Ah, ayuda Ayuda Ayuda, jesús Ayúdame jesús Ayúdame odin, ayúdame thor, ayúdame quien me... Quien me tenga que ayudar, pero ayúdame a escaparme de aquí, por favor ¿Para aca? ¿Para donde corro? No, para alla no era No, para alla no era Para alla, para alla, para alla, para alla Por abajo, por abajo, por abajo Y corro para alla Ahí esta, aqui esta la puerta, ya No me sigas, por favor, no me sigas Ábrele, 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 ábrele Síguele abriendo, tú abre todo Cierrele, ay cabrón, me asusté Cierrele bien duro, ponle seguro y todo Ponle ahí una toallita abajo de la puerta para que no pueda voltear por abajo Ah, ja, no paso nada Estoy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cae muy bien Rubian Me cae muy bien Rubian Me cae muy bien Rubian Tú no eres un monstruo Sin ti Sin ti, esta oscura me ha hecho un monstruo No Zenua Se ha hecho Lo hiciste, pero hay más No Zenua Si nos apoya mucho, pero nosotras podemos salir solas de esto Hay todavía más Hay siempre más que hacer No va a ser fácil Todavía menos de ti Derecho No es tan mucho Quiero te contar una historia acerca de un diodo de los nueces, llamado Balder Valdir, el segundo hijo de Odin. Él era hermoso, bueno y sabido. Él era obvio de la fecha. Él habló palabras adecuadas. Él le dio adecuaciones adecuadas. La luz brilló de él. Sólo buenas cosas se han dicho de él. Pero él era el primer de los dios a morir. Ajá, ¿por qué? No me vas a explicar por qué me vas a dejar picado, güey. Ok, lo utilizan como momento para cargar la introducción, entiendo. Mira, ahora tengo que ir hacia allá, que hay detrás de mí. Nada. Este es el árbol. Ok, vamos. ¿Este no es el puente donde me salió la carota esa de Gela horrible que me asustó un chingo, güey? Mmm, no lo sé. Aero no. Yo para allá. Este lo puedo bajar. Y mira, hay una carita con la que puedo hablar. Creo que es mi papá. Ya hablamos con la mamá. ¡Ah! Tengo una cara en la cabeza. ¿Qué es? ¿Qué no se ve? ¡Fuera de cerca! ¡Oh! ¡Está bien! ¡No toques! ¡No toques! ¡Estás curioso! Eh, si yo... Yo voy a tocar lo que quiera tocar, ¿me entiendes? ¿Nos entendemos? ¿Vos estúpida? Cállate. Ya estoy aquí. Lo siento, cállense. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es otro mundo. Es liger. Mmm, entiendo. Vamos a tener que jugar con... Ok, ya entiendo, entiendo. Tenemos que jugar con los mundos, ¿no? Mira, ¿ves? Aquí es... Estamos a salvo, está. Aquí toda la calma. Bien. Todo amor y paz. Un momento más bonito de la vida. Sin duda alguna, eh. ¿Esto se abre? No, se abre por atrás. Entiendo, ¿no? Y aquí tenemos más lore. No es de escucharlo. Esperemos que siga la historia del señor Pelirrojo. Al que barbón. El norte contiene esta historia sobre la muerte de Baldur. Se empieza con sueños oscuros. El norte contiene esta historia sobre la muerte de Baldur. El norte contiene esta historia sobre la muerte de la muerte de Baldur. Así que se hace una muerte de ellos. El norte contiene. El norte. El norte. El norte. El norte. T Buena, él. El norte. T5. El norte. Questa. Llega. Solo Loki, el padre de Hela, la muerte de la misa, no es inutilizada. Bueno, aquí tenemos que bajar ese puente para poder con la cara entrar a la otra dimensión. Según yo, no me crean, pero según yo Loki... Bueno, no es exactamente hijo de don, en realidad es un gigante de hielo. Y no porque lo digan en Disney. O sea, sí lo dicen en Disney, pero no por eso. No por eso es real, o sea, lo que pasa es... Lo que pasa es... Ay, cállense, güey, pinches voces. Yo tengo que encontrar una F, medio rara. ¿No es esta? Según yo, en la mitología, Loki sí es un gigante de hielo. Bueno, de los Jotuns creo que se llaman, porque son de Jotunheim, o sea, del reino de Jotunheim. Y... pues es un gigante de hielo. A ver, vamos a entrar por aquí. Y... este señor gigante de hielo... Mira, la neta no sé, no quiero decir tonterías. Mejor no voy a decir nada. ¿Cuál está abierta? Esa de... Mira, otra carita. Ya sé, gracias voces. Eso, intento, chicas. No, ya sé, tranquilas. Tranquilas, señoritas. Tranquilas, señoritas. ¿Cómo se siente? ¿Te sientes segura? Dillian te ama. Gracias. Yo sé que me ama, sí me siento segura. Gracias por preguntar, señoritas voces. Ah, sí, el lore. El lore que estaba aquí abajo, ¿no? No lo puedo enfocar desde aquí arriba. Tengo que bajar. Entonces. No recuerdo muy bien, pero sí, estoy seguro. Feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldr, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldr's mother, Is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldr's mother confirmed. Do you know, was it worth it? You're still alive and deadly. She can do it. If you decide to pretend, who does not make you feel? Perdón por corretar la historia, se me fue la onda. Pero, sí, resulta que lo único que puede dañar a Baldr es el muérdago. Y esa historia también sale en... Sabes que me estoy confundiendo. Creo que me estoy confundiendo Hela no es la diosa de la destrucción No, si, si es No se, ya me confundí A ver Tengo que entrar Ahí Sin cambiar de mundo Ah, señor Jesús Ya se como hacerle Bueno, en esta serie vamos a llamarlo señor Odín Señor Odín, ya se como hacerle Aunque esta cosa Entiendo Es lo mismo pero volteado Me imagino Me imagino No, si Creo que es correcto lo que estoy imaginando Me imagino Que al cambiar de mundo Esas tablas se rompen de otra manera Lo que te permite completar el símbolo Lo que te permite completar el símbolo A ver, vamos a intentar eso ¿Le puedo abrir por aquí? No Él fue el único que podía confiar Sí, la verdad Dillion sí es muy buen pedo No, la verdad no me gusta este mundo En este mundo se escuchan gruñidos feos Y cosas así Malas Malas personas Si las voces no me apoyan en este mundo Yo abrí esa puerta En el otro mundo Aquí porque no puedo entrar Y mira No, no es cierto No están las No, no es cierto Todo se rompe En el otro mundo Lo mataste con tu amor Porque él creía en ti No estoy entendiendo ¿Cómo llego ahí adentro? Tengo problemas Ayuda Voy de regreso a la cara Para ver si puedo entrar por aquí A ver Es que es aquí Pero es volteada No será un reflejo O algo así Lo que tengo que buscar Ahí está Te lo dije Ahí está, ahí está ¿Ves, ves, ves? Buena Ya sé Voy al dark world No te empudres Ya voy Y aquí venimos A donde obviamente Hay cosas feas Ay, Diosito Jesús Digo, Diosito Odín Ábrete, Césamo Siento que también Me van a recibir Con un chingadazo Ahorita que entre aquí Porque escuchaban Unos gruñidos Medios feos Si, pues es por aquí Ahí es Ya lo encontré, ¿no? Ahí está Y el lore de aquí Me salté todos esos Wow Dos, cuatro, seis Más salté Wow Wow The blind god Huth Was there Loki Asks him Why he wasn't even Pullen Huth Says I cannot see I cannot see where Balder stands And even if I could See him I have no weapon Loki replies Here is a wand I will tell you Where he stands And Huth And Huth throws the mistletoe At Balder It pierces Through him And to everyone's Horror Balder is killed And for this And for this Huth is slain Look what happens to the things you love What was the situation The northmen tell how the gods mourned Balder His body was to be burnt on his ship But they could not manage to push it into the sea And sent for a giantess to do it She comes riding a wolf And has vipers for her reins She pushes Balder's ship into the sea with such force That the ground shakes And the rollers burst into flames Okay When Balder's wife sees his body Carried onto the ship Her heart bursts with grief And she dies She's put next to her husband And the pyre is lit Sending the dead to hell But even so The gods cannot accept his death Mmm... Esta la tengo que abrir del otro lado Que no se ponga bonito el mundo Si esa historia Bueno, estoy diciendo que sea verdadera Pero si es una... Pero si es una... A ver... A ver... Neta me caen muy mal estas voces Me tratan mal A ver... Tiempo One moment, please Tengo que ver... Tengo que ver... Pero él te amará nuevamente, 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 te mataron. ¿Cuáles son? T.M.S. ¿Amigo o esposo? Vio cosas que nadie más podría. Patrines, llaves, movimiento. Una intuición que le hizo un guerrero excepcional. La amistad se convirtió en amor. Ahí está, ¿ves? Te lo dije. Pero la oscuridad de la oscuridad nunca la dejó. Y ella fue contra dos mundos. Que de Zinbel y su pasado. Y Dillian. Un futuro. Zinbel era el papá, ¿no? Dos realidades. Se rompiendo en su alma. Just like it strangled him. A ver, aquí tengo que buscar la T. Ahí está, ¿no? ¿La veo? La veo aquí. T, flechita para arriba. ¿Qué pasa? Ay, ya no me canvien las voces. Ya no me apoyen aquí. La S. Aquí. Aquí. Pero por el otro lado, ¿no? Entiendo. A ver si se escucha bien feo todo. Prefiero este mundo, gracias. ¿Cómo se ve el mundo desde aquí afuera? A ver. Ah, qué bonito puente. Más. Lore. Quiero volver a los dios. Pero si incluso una cosa se refiere, Balder continúa conmigo. Los dios enviaron mensajeros de todo el mundo. ¡Por Balder! ¡Por fuera de la caja! Y todo se lloró. Más, monstruos, tierra, piedra, árboles, metal, todo. Nada. La que llevó el barco. Balder nunca era mi amigo. Dice. Déjame mantener lo que tiene. Los norteamericanos dicen que la gigantesca debería haber sido Loki en desguardo. Qué puto. Uy. Ya me quedé picado con esta historia también. Volvemos al lugar donde me tratan mal. Ya resolvemos este puzzle y dejamos por aquí porque ya se está... ...Pasamos el tiempo del episodio. Y ahora van a等arte a los Corey. ¿Qué? No te tengo tiempo para esto. Lo velocidad es muy difícil. Es como un pecado. No te detienen nada. Estos puzle están acercándolos. Está más fácil. Y ya pasamos el tiempo del episodio. Y ahora van a ir a la stressful- Y ahora van a estar a lo que ustedes vayan a ver si estos dos es mucho. Entonces, miren en tu episodio. Ya van a estar de ver si estas pruebas no significan nada. Me voy a pelear al final para que me traigan a mi amor Dillion. Estás dejando esto entrar en la puerta. Ellos están solo para que te deshacen, para que te deshacen antes de la batalla. ¿Qué si esto no es nada? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué creías que podías hacer esto? Veas runes, ves runes en todo el mundo. ¿Qué si no son reales? ¿Qué si realmente no hacen sentido? Los mundos están llorando. No piensan que no hacen sentido, pero en realidad los dios están jugando con ti. Se hace sentido en tu mente, pero no hace sentido. Los mundos están llorando. Pero no significa nada. No puedes ir a esta lengua, no lo entiendes. Zinbell está aquí. Estás gastando tiempo. Estás curada. ¿Qué es eso? ¡Llado, rápido! Y... Perfecto. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por ver el episodio. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. No.